Sí, nos ha tocado perder. Creo que en el primer tiempo tuvimos varias chances para convertir, muy claras, no pudimos convertir. En el segundo tiempo también generamos, siempre intentamos ir en busca de los tres puntos, y bueno, lamentablemente la realidad dice que perdimos con un penal que no fue. Esa es la verdad, porque lo vimos todos, y lo mismo en la televisión, ahí estaba mirando, también dijeron que no fue. Y bueno, nos tocó errar uno a nosotros, así que nada, tenemos dos partidos por delante, donde depende de nosotros y donde tenemos que ganar en casa para continuar, en este caso en cuarta por la Libertador, y después la otra semifinal en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!